Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Listo, mande. Gracias a Dios estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Saludo, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es viernes, viernes 11 de octubre. Estamos ya en la ciudad de Medellín, en el Bay Weekend Medellín, y en el Rally Internacional Harley-Davidson de Medellín, organizado por Harley-Davidson Medellín, Barranquilla, Bogotá, con William Bolívar. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia, con Daniela Salcedo, que está en el control más de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez, que está en las redes sociales, con Nicole Chacón, con un grupo importante como Jorge Torres, Paola Rincón, Ney Rincón, también está acompañándonos, Margarita Sánchez, Julián Pacheco y todo un equipo de trabajo con Carlos Bedoya. Iniciamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Chile, este sujeto se subió al bus que manejaba un colombiano, un caleño, y cuando de un momento a otro, el tipo desenfundó no un arma de fuego, sino un martillo y atacó a martillazos al conductor por atracarlo y robarlo. En Medellín, empujando un carrito de mercado, grabaron a sorpresa, no sor Nicole, ni sor Daniela, sino sorpresa, la monja uribista, la supuesta monja uribista en la plaza minorista de Medellín. En Bogotá, compartimos la monja uribista de Voz Popeli, que sí contestó el teléfono, y esto fue lo que le dijo a Jorge Alfredo Vargas y a los demás periodistas. En Florida Blanca, alertas, deben estar todos los residentes de los conjuntos residenciales en el área metropolitana ante este par de ratas de la banda que roba computadoras y baterías de los taxis. En el corregimiento de Guacamayal, en la zona bananera, capturaron a este rata de motos de 22 años, un pequeño mamut requerido por el juzgado primero municipal de la zona bananera por el delito de hurto agravado y calificado. En Bucaramanga, seis heridos y destrozos dejó el ataque de capuchados terroristas en los alrededores de la UIS, mientras los estudiantes que sí marchaban y protestaban pacíficamente se vieron perjudicados, igualmente los comerciantes y algunos residentes de la zona. En Cúcuta, ayer 10 de octubre, finalizó el plazo para inscribir carros venezolanos que se quedaron en territorio colombiano, según el coronel José Luis Palomino, comandante de la Metropolitana de Cúcuta. En el Tarranorte de Santander, esta camioneta la tenía un tipo al que capturaron porque figuraba como robada mediante estafa, tenía tres placas falsas y la verdadera la tenía guardada. En Manizales, capturados los asesinos de los casos de homicidio que se registraron en los últimos días. Después de las investigaciones de la policía, los pusieron a buen recaudo. En Pereira, este carro explotó mientras tanqueaba gasolina en las bombas de la 43 con séptima. Quien grabó el video recomienda que si usted va a tanquear el carro, es mejor que baje a los pasajeros antes de tanquear y que se hagan lejos, porque este carro explotó y donde una persona hubiera estado adentro, habían resultado muertos. En Cúcuta, ha capturado este atracador Freddy Alberto Soler Ramírez que con otros dos ratas le robaron dos millones de pesos en efectivo a una mujer. En Bucaramanga, denuncian que aguas negras se están fugando en el clavijero del Timple en el Parque de los Niños. Corre a lo largo del parque y contamina hasta los juegos infantiles según la denuncia de Vladimir Gómez Pájaro. En Ucaña, capturado este rata Juan Sebastián Berquén, natural de Ábrego de 23 años que momentos antes había hurtado varios bultos de cemento y una pulidora de un local comercial. En el Zulia Norte de Santander, dos mil cartuchos de nueve milímetros y cincuenta camisetas militares uniformadas que iban camufladas entre víveres y abarrotes decomisó la Policía de Tránsito y Transporte en un puesto de control pasando el puente del río Zulia. En Popañán, el comandante de la Policía les advierte a los ciudadanos que antes de arrendar una casa local o habitación que llaben y verifiquen los antecedentes del arrendatario con el cuadrante más cercano para evitar que su casa pase a extensión de dominio por ventas de drogas, guardar elementos o mercancías robadas. En Cúcuta, otros dieciséis motos que participaban en piques ilegales fueron a parar a los patios de tránsito después de una encerrona de la Policía de Tránsito para controlar los muñedos en moto. José Rebollo Aguilar, de 31 años, el haber realizado un hurto en un bus de servicio público... En Barranquilla fue capturado por este sujeto por atracador de buses urbanos. Se hacía pasar, dice que por un líder de una comunidad indígena, pero no era más que un vulgar atracador. Luego de que la policía fuera alentado por la comunidad... En Ocaña, la policía incautó 24 cilindros de gas que eran transportados en un camión merquero sin normas de seguridad y que posiblemente los utilizarían los grupos armados terroristas para mandar cilindros bomba contra la policía y el ejército. En Bucaramanga, cuatro ratas en dos motos cometieron un fleteo a dos mujeres que salieron del banco o se montaron en este taxi y cuando se bajaban entraron rápidamente a un restaurante evitando que las atracaran. Pero sin embargo, los ratas también entraron detrás de ellas y los robaron. En Florida Blanca, así fue la ceremonia de ascenso de mando del nivel ejecutivo del grado de inmediatamente superior destacando el general Vázquez Prada del ascenso y José Velázquez de un gran amigo Jesús Alexander Trillos Gamboa a intendente jefe. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos. Comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. La primera noticia que destacamos ocurrió en Chile en el país austral. Aquí un ex policía Valderrama que está preso en la casa de Palo Gordo que se quería hacer el loco para evitar la judicialización por el asesinato de Ilse Amorio Ojeda pues allá en Chile un sujeto atacó a un colombiano aquí un colombiano mató a una colombiana y allá un chileno por poco mata a un colombiano un caleño. ¿Cómo fue esto? Miren este video Esto ocurrió en Chile en donde este sujeto un chileno en la localidad de Antofagasta se subió al bus que manejaba el colombiano de la ciudad de Cali en ese momento el caleño que vive más de un año en ese país laboraba como conductor de un bus cuando de pronto el sujeto con un martillo se subió al vehículo de transporte público luego se levanta adelante unos 5 segundos más por favor luego se levanta cuando ya cierra la puerta y emprende al conductor caleño a martillazos por la cabeza por poco lo mata le propinó múltiples golpes a la altura de la cabeza maldito 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 pásame todo pásame todo abre abre antes de que te mate abre le decía el agresor en el video mientras agrede brutalmente a su víctima la víctima del ataque dijo que tras el atraco se bajó el choque no perdió el conocimiento pero no podía caminar y por eso se sentó chocó tres carros llamaron a la policía de Antofagasta una ambulancia y llevaron al hospital de Antofagasta aseveró este caleño atacado salvajemente por este chileno que lo atracó cuando conducía ese bus sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Saludos para todos los televidentes que están con nosotros en la sintonía y que ahora vamos a saludar pero solo a los que están compartiendo únicamente si usted comparte Impacto ¿cómo es que debe compartir Daniela? usted escribe en su Facebook Impacto José Velázquez Pereira voy a entrar yo de una vez Impacto José Velázquez Pereira cuando Impacto José Velázquez Pereira le da toque ahí me gusta vaya arriba Daniela varias veces donde se ve azul en la parte superior derecha de sus pantallas donde me gusta donde se ve azul tenga toca el puño hacia arriba para que le dé me gusta y sea el primero en enterarse de las noticias que publicamos en la página de Facebook luego va ahí donde está el video en vivo le da luego compartir le da play al video luego va a la esquina de abajo del celular y comparte en grupos y luego va a la derecha y le da compartir en grupos para que todos los televidentes también nos vean y usted sea uno de los primeros en enterarse con sus amigos de todas las noticias que aquí compartimos esta noticia es en Medellín recuerdan ustedes que esta semana durante las marchas esto fue el miércoles de apoyo al presidente Uribe porque al presidente Uribe lo estaban juzgando o la Corte Suprema de Justicia le iba a formular algunos escritos de acusación por el supuesto manipulación de testigos entonces muchos uribistas salieron a marchar también salieron a marchar los petristas la gente de izquierda pero esta uribista es una monja que supuestamente era una monja y todo el mundo la identificó como una monja carmelita porque ella sí se identificó y que era de la comunidad no sé qué cuando verificaron los periodistas que iban verificando quién era esa monja y por qué hacía eso por qué apoyaba Uribe se fueron hasta otro sector y nada que los cura ni nadie decía que esa vieja no pertenecía a nadie que no era una monja y entonces ¿qué pasó? después fue cuando en la plaza minorista de Medellín hoy la vieron empujando un carrito de mercado y allá gritaba arengas a favor de Uribe unos la apoyaban y otros la rechiflaban ¿cómo fue el cuento con esa monja? ¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Fua, fua, 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 fua. Es que esta señora en la plaza minorista de Medellín como se le dio cuenta ustedes les estaban contando la vieron empujando un carro de mercado la grabaron pero a raíz de eso se suscitó una polémica grande los periodistas empezaron a investigar y esta señora vive en el sector de Manrique en Medellín no es ninguna monja es una persona que supuestamente tiene una fundación y ayuda a la comunidad con las frutas comprando frutas y verduras dándole de comer a los abuelitos y a los niños no es monja sino se viste como monja toda la vida según los periodistas que fueron hasta la casa donde vive con la hermana en Medellín pero a raíz de esto se suscitaron muchísimos memes que siguen por las redes sociales yo no sé si Daniel Felipe habló o vio algunos memes de esos cuéntenos Daniel Felipe vio cuantos memes, muchos en todas las redes en que redes especialmente pues la verdad es un poco casi tiempo para revisar memes pero todas están inundadas de puros memes de la monjita aquí dicen que no es sor sino sorrita si señor sorpresa o sorrita como ustedes la quieran escuchar sorpresa o sorrita lo cierto es que a raíz de esto como estamos hablando gallos nosotros los de la emisora Blue Radio en el programa Voz Populi que dirige José Alfredo Vargas llamaron a la monja pero no a esta monja sino a la monja de Voz Populi para entrevistarla que la voz la hace o la imita perfectamente la que usted ve en el domingo en Voz Populi en el de Caracaracol que se llama María Auxilio ella interpretó a la monja de Voz Populi y escuche la llamada que le hizo Jorge Alfredo Vargas contacto ojo Camila Carvajal en Medellín grave grave a ver que pasa no que es eso no que es eso aló aló hermana buenas tardes buenas tardes le hablamos de Voz Populi Radio ay ay eh 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 cámbiame esa música ay soy ento también y tráeme el hábito que me están llamando de la emisora aló 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 ah hola mis ovejitas perdidas ¿en qué les puedo servir? eh hermana queremos que usted de su boca nos diga toda la verdad es imposible que les diga toda la verdad eh ¿por qué hermana? porque yo soy uribista no 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 hermana me refiero a usted ¿usted de verdad es monja? claro que sí si no me creen se lo juro por mis seis hijos no todo lo que han dicho de mí es como cada testigo en el caso de Uribe falso mire hermana todavía hermana porque pues no podemos concluir nada ¿usted se ha dejado de influenciar mucho por Uribe? para nada hijito yo siempre he sido la misma dentro de esta carnita y estos huesitos ¿qué siente con todo lo que dicen de usted hermana? eh una encrucijada en el alma caramba es cierto lo que salieron a decir las hermanas Carmelitas que usted no pertenece a esa comunidad hermana siguiente pregunta amigo después de esta entrevista ¿qué le dice? ¿qué hace usted donde se encuentre conmigo en la calle? le doy en la cama no, no, no espere antes de colgarle de verdad hermana con tranquilidad quiero recordarle que todos los colombianos somos monjas porque hicimos los votos de pobreza ah bueno eso lo voy a decir yo espere antes de colgarle quiero recordarles que todos los colombianos somos monjas porque hicimos los votos de pobreza ¿y desde cuándo hermana? ¿de cuándo hermana? evidente no ¡Gilderson! fíjate fíjate por ahí que no haya ningún aparato raro porque nos deben estar grabando estos hijuetos ¡no! ¡Ganme los 633 hermana, chao! colóquenme la imagen de comienzo de esa la imagen de comienzo eso no es la mona uribista pero está la mona uribista pero de voz populi y por eso fue que le mamaron gollo por eso ustedes escuchan si desean si tenemos por lo menos unos 150 personas que en vivo nos digan que quieren escuchar otra vez el audio de la mona uribista para que como decimos aquí en San Andander tiren chapo o tiren caja o se rían abundantemente pues con mucho gusto lo vamos a colocar pues vamos a ver que dice Daniel Felipe para que la gente empiece a compartir como loco si tenemos por lo menos 300 personas compartidas en los siguientes 10 minutos con toda seguridad que lo vamos a pasar otra vez mientras tanto nos fijamos con noticias vamos ¿cómo es que en Florida Blanca deberemos estar alertas y en todo el área metropolitana en Piedecuesta en Girón porque hay una banda en Bucaramanga que son especializados en robarles las computadoras robarles las baterías a los carros los carros que más fácil se abren son los taxis pero los carros particulares también les están robando las computadoras recuerden que en Girón unos vigilantes capturaron unos pero ayer miren lo que se robaron en Bucarica este par de ratas esto fue en el sector 5 de Bucarica aparecen estos dos puestos caminantes por uno de los parqueaderos que no si no ñero vea porque era que todos los ñingas se visten con tenis con cachucha y con mochos cortos con mochos o con pantalón corto increíble no hay casi todos están con camisilla o así pero la cara de ñinga no se la quita nadie la cara de los ratas todos son igualitos yo no he visto un rata que sea diferente o que se viste elegante todos son así ñingas bueno primero se campanean se dan vuelta miran para todos lados que nadie los esté viendo esto como les decía fue en el sector 5 de Bucarica después se regresa el que estaba campaneando allá luego le dice bueno usted este pila este trucha yo ya mire allá yo voy a abrir el carro dice el de camisa de rayas que es el experto en abrir y el otro es el que llevan como burro para cargar bueno este entonces se viene mientras el otro se queda cantando la zona el de gorra lo que yo digo todos los ratas son con mochos yo no sé si gracias a Dios mis sobrinos ni nadie anda con esas pintas así como ñero ni con cachuchita pero casi toda una cibia entonces ahí se da cuenta como el tipo tienen una técnica especial para abrirle el capot a los carros se dice capot no no es capot sino capot que termina en OT entonces listo ahí cuando le abre el capot el otro empieza a sacarle la computadora al carro y el otro mientras tanto le va robando la batería y no hubo un solo vecino que se diera cuenta de todo el acto que están cometiendo estos ratas que esto lo hacen en todos los parqueaderos de los conjuntos residenciales o de las urbanizaciones que tienen parqueaderos al aire libre que no tienen cerramiento para que ustedes se den cuenta esto ocurrió como les decía en Lagos en el sector de Bucarica en donde le robaron estos dos ratas la batería y la computadora a ese carro que estaba parqueado en el sector 5 en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores muy bien y felicitaciones a los amigos de óptica ojos 2020 porque a pesar de que en otras páginas de Facebook están promocionando una óptica no tienen los mismos precios ni tienen la misma garantía ni tienen las gafas así a 39 mil 990 pesos con el examen visual por eso hay que ir a óptica ojos 2020 39 mil 990 mañana abren desde las 8 de la mañana hasta las 6 6 de la tarde y el domingo van a abrir desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para las personas que trabajan y entre semana no pueden ir a propósito saludos para la señora Diana la dura de óptica ojos 2020 la esposa de Franklin que está un poquito dedicada de salud que el Dios Todopoderoso la acompañe le dé sanidad por cada parte de su cuerpo y siga prestando ese servicio que le presta a la gente muchas gracias vamos con noticias esta noticia es en la ciudad de bueno es un corregimiento no es un pueblito en un corregimiento de Guacamayal está en la zona bananera ¿qué pasó ahí? capturaron a este tipo ¿quién es este tipo? es un rata es un mamut tiene 22 años nada más se llama José Luis Silvera Castillo quien fue dejado a disposición de la Fiscalía Local de Ciénaga por el delito de hurto agravado y calificado rata de motos de acuerdo con las labores de investigación se pudo establecer que este sujeto habría participado en el hurto de varias motos en la zona bananera le robaba las motos a los trabajadores del campo especialmente de las zonas de los cultivos de banano mediante la modalidad de alado y factor de oportunidad en los sitios donde las personas dejaban sus motocicletas como son los billares canchas de fútbol parques afectando gravemente el patrimonio de la comunidad por fin lo capturaron a este negro y a esos así gordos que los quieren los presos en las cárceles para divertirse muy rico por detrás Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga muy bien a todas las personas que están compartiendo vamos a ver si son juiciosos y nos están copiando bien que si tenemos más o menos unas 300 veces compartido impacto hoy le vamos a pasar nuevamente la voz populi de la monja de voz populi la monja orirista que ustedes escuchen que es igualitica Daniel Felipe Alvarado Velázquez ¿cómo vamos con ese compartir? vamos a ver si hay premio Patis Pertels Ligia Esther Jaime Antonia Jaime Sortiz Omar Escalante Jorge Torres Gloria Rolón Gonzalo Basto Wilson Roa Ruth Bayona John Connor Hernando Hernández Adrián Cárdenas y Fer Choparra ¿Quiénes están compartiendo? ¿Quiénes dicen? ¿Quiénes qué comentan? Bueno, ellos fueron quienes compartieron pero también nos saluda Wilmer Vargas Abrazo Motero Maquiavelo y Nestroza ¿Qué chimba de programa José? Desde el barrio Bucaramanga Bueno, entonces vamos de una vez con más noticias y vamos a intentar que lleguen a más personas y que compartan más Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga Seis heridos dejaron los ataques de los terroristas capuchos de la UIS que se enfrentaron contra el ESMAD Es que hay una percepción triste Los estudiantes supuestamente quieren a los terroristas que se escudan y que esconden a algunos estudiantes que no son capuchos pero esconden a los terroristas es como si lo fueran Dicen que el ESMAD los ataca cuando eso no es así Si los muchachos van bien van protestando nos hemos dado cuenta de las manifestaciones que van acompañados por la policía Pero cuando empiezan a pintar paredes cuando empiezan a destruir cuando empiezan a partir vidrios y a tirarles bombas molotov y piedras a las policías pues ¿qué quieren? Los policías también son de carne y hueso y tienen que responder tienen que defenderse tienen que evitar que dañen el inmobiliario urbano de la ciudad ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la UIS? ¿Cuáles son los destrozos que causaron y por qué seis estudiantes resultaron heridos y uno va a perder o ya perdió el ojo? Es así como quedan las instalaciones de la UIS vemos que al fondo hay fuego ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? entonces me dimbró vamos a ver Gracias. La policía no se enfrenta a los estudiantes, la policía se enfrenta a los capuchos, que lamentablemente, ¿por qué atacan los policías a algunos estudiantes? Pues porque son, es que los estudiantes o algunos estudiantes esconden a los capuchos y también le tiran piedra a la policía. Entonces, ¿qué quieren? Que los policías no se deviendan, tenemos que, estamos mamados los colombianos de bien, de que un poco de peladitos, después de que salen de la universidad y se dan cuenta que todo lo que hicieron ellos es basura, que debieron de haberse puesto a estudiar, a ser productivos, a gerenciar su propia empresa, a ser productivos, a generar empleo para el país. A hacer sentir orgullosos a sus papás de que la plata que ellos invirtieron en el estudio, en la manutención, en el transporte, en la comida, en la dormida de todos esos zánganos, sirva para algo y se vea reflejada en una ayuda que después tenga que ser retribuida por esos hijos. Pero lamentablemente hay unos que piensan es con el trasero y parece que no tuvieran materia gris en la cabeza, sino materia amarilla. Usted ya sabe a qué me refiero cuando digo materia amarilla. Vamos con noticias rápido. Esa noticia es en Cúcuta. Ayer 10 de octubre finalizó el plazo que daban las autoridades de policía y la diánica del gobierno nacional para que los carros venezolanos o con placa venezolana fueran registrados. Muchos no se registraron y hoy ya amanecieron más de 30 carros en los patios. Dios y patria, buenos días. Hoy, 11 de octubre, siendo las doble cero y diez minutos, en el proceso de verificar, constatar el cumplimiento de la ley 1955, que es esta ley pertinente del plan de desarrollo que establece en sus artículos 121, 122 y 123, la inscripción de los vehículos venezolanos en territorio colombiano. En estos momentos estamos en este puesto de control, donde ya se está verificando el cumplimiento de los ciudadanos para inscribir los vehículos. Muy bien, General José Luis Palomino. Vamos con más noticias nosotros aquí en Impacto porque tenemos bastante información. En esta ciudad, esta noticia es en el Tarra, norte de Santander. No, sí, es en el Tarra, en norte de Santander. A ver, capturaron a un tipo. ¿A cuál tipo? Búsqueme el final del video que usted estaba para presentar, Daniela. Creo que ahí está la fotografía del tipo, si el final final donde se ve capturado un sujeto que tenía una camioneta que figuraba como hurtado, como robada mediante la modalidad de estafa. O sea, ¿cuáles son? Esas camionetas que dicen en los avisos que ponen, la cuerda la vieja aquí de la banda de las jogadas en Bucaramanga en cabecera, que ponían avisos de que arrendo su camioneta y pago una tarifa mensual de 10 millones de pesos. ¿10 millones por arrendar la camioneta mía? Y claro, entonces usted firmenos un traspaso aquí, pues se la robaban de esa manera para poder hacerles el contrato y les pagaban los 10 primeros dos meses del contrato. Se le daban 20 millones por adelantado, pero los carros de 300, 400 millones como esta camioneta se la robaban. Aquí fue como la encontraron. Eso fue en el municipio del Tarra, en el Catatumbo, donde operan las guerrillas del ELN y del EPL especialmente. Capturaron por tener la camioneta robada mediante estafa. Tenía tres placas falsas. La placa verdadera, Daniela, mira a ver si buscó una foto donde define las tres placas falsas. Una foto donde se saca la camioneta con las tres placas falsas. Al momento de hacer el registro del vehículo se encuentra con esas tres placas con distintas numeraciones a las que le solicita los antecedentes y no arroja resultados positivos. Y en esos momentos son materia de investigación. Los informaron, realizaron la materialización de la captura de esa persona y la inmovilización del vehículo. Ya Daniela está encontrando la fotografía, ya la encontró. La de cómo es que esa camioneta tenía, como vamos a ver, tres placas falsas. Daniela, póngala ahí, vea. Tres placas falsas y la original la tenía escondida. Por eso capturaron a este sujeto y lo meten además por el delito de receptación. Es como si se hubiera robado la camioneta. Vamos con noticias. Esto es noticias en Manizales. Señora Coronel Sandra Patricia Fernández, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales. ¿Cómo fue que la policía, después de un arduo trabajo investigativo, logró materializar que la Fiscalía era las órdenes de captura para algunos asesinos? Creo que fueron cuatro o seis. Dos mataron, perdón, tres mataron a un chirrete por una deuda de cinco mil o de cincuenta mil pesos en el sector del vicio de Manizales. Y los otros fueron por la ingesta de licor, por la intolerancia. Porque cuando hay personas que se emborrachan se creen más valientes o más varones que los demás. En los tres casos de homicidios se lograron realizar las capturas en cada uno de los casos. Dos de ellos al interior de residencias donde se escapa del control directo de las autoridades. Por eso la invitación es a no generar esta clase de actividades por ingerir o extralimitar el consumo del alcohol. En este caso, esos dos casos de homicidio en residencias tenían mezclado el alcohol y lo que genera entre ellos un alto grado de intolerancia y por eso se cometen los homicidios. Y el tema ya en vía pública fue por dos habitantes de residencia no formal, por un tema de cinco mil pesos. Y pues lamentablemente termina el caso de homicidio, pero ya con la fiscalía se logra judicializar a los tres agresores. Dar un parte alentador que el tema de seguridad tiene un control importante por parte de la Policía Nacional. Hasta el momento llevamos una reducción del menos treinta y dos por ciento en el caso de homicidios. Es uno de los indicadores más favorables a nivel nacional. Sabemos que nosotros damos prioridad al tema de preservar la vida, pero detrás de eso también sabemos que tenemos un sinnúmero de lesiones. Nosotros ya estamos haciendo una actividad importante en la aplicación del Código Nacional de Policía. Estamos nosotros también invitando al ciudadano para que informe oportunamente que las patrullas puedan llegar a atender estos casos de riña. Muy bien, señora Coronel. Sandra Patricia Fernández, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales. Saludos a mi gran amigo Jarlista César Soto y a su esposa de Manizales, al Club Legionarios de Manizales y Legionarios de Pereira. También a los cafeteros biker de Manizales que están en la sintonía. Muchas gracias. Para Jorge Noreña en Pereira. También saludamos a Antonio Radical. Señora, vamos, claro, mire, hay mangas de protección para que usted no parezca una cebra, porque hay gente que es blanca como una yuca y de pronto anda en la moto y no se protege los brazos, ni siquiera con una chaqueta, mucho menos con un par de mangas. Pues, hombre, quedan como una nusita. Quedan blancos y negros. Así es, o sí, y eso que no, que tal que andaran con hilo. ¡Ay, madre, han dado rayados! Por eso es importante que usted compre la protección y que además compre los imprimedores, porque va a seguir lloviendo. Se van a incrementar las lluvias, según el ideal, hasta el mes de noviembre. Va a estar lloviendo para que a principios de diciembre, según manifiesta el IDEAM. ¡Vamos con noticias! Ah, pero no, primero vamos a comer, ¿qué? Un delicioso pollo. Mañana en Campohermoso, bajando por la calle 45, usted puede pedir el domicilio. Es de lunes a viernes gratis, ¿no? Pero mañana sí se lo cobran. Pero mejor vaya a Delipollo en Campohermoso, para que usted compre un pollo asado, o un pollo a la bróster, o lo compre por presas, o compre toda la... ¿Qué otras delicias hay en el 45 Primero Occidente para que apunten el número 52, 31, 70? Pollo a la bróster, pollo asado, bandeja con carne, pechuga, lomo de cerdo, mojarra, arroz con pollo. Uy, arroz con ese, el tipógrafo sí grave, ¿no? No dice arroz, sino arroz. A precios muy super económicos, para que usted vaya y disfrute en Delipollo. Delipollo. Y también en la Boulevard Bolívar, subiendo con carrera 23, está Bipollo, Bipollo Bichique Boulevard, para que usted lo pida a domicilio, 634-2821, o vaya y lo compre a los teléfonos que aparecen allí en pantalla. Bueno, vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Pereira. ¿Cómo fue que explotó un carro cuando estaban tanqueando? Por eso es importante la recomendación que da este señor. Usted va a tanquear y cuando vaya a tanquear, baje los pasajeros del carro. Porque muchas veces está tanqueando usted y los que están adentro, ¿qué están haciendo? Están chateando. Pueden generar un arco eléctrico que con los gases o los vapores de la gasolina prenden la llama de una vez. Y el carro puede explotar o se queman. Se le quema su carrito y usted mata a su familia también por no decirle, bueno, voy a tanquear, bájense aquí en una cuadra antes o en la entrada de la bomba, me esperan aquí y yo grito a donde los recojo. Pero no hay gente que tanquea con el carro lleno, con los hijos y con todas las cosas de valor. Pues mire lo que pasó en Pereira. En la bomba, ¿en qué bomba fue eso, mi amigo? Buenas noches. Este es el videíto del carro que explotó en la 43 Concequia. La explosión fue dura, dura. Por eso esto que le quede conciencia a todos, a todos, los pasajeros. Hay que hacerlos bajar, los pasajeros hay que hacerlos bajar y ponerlos adelante. Si en este momento alguien hubiera habido en este carro, lo destroza, lo mata. Queda horrible, queda de una vez desmembrado. Así que señores, por favor compartan este video, compártanlo, para que por favor vayan a bajar los pasajeros, que los pasajeros nunca se queden en casa, nunca. Esto quedó... Pizzería Álvarez, toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, qué rica de verdad. Siempre tenemos afán, pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. Tenaz, tenaz, duro. Hay que bajarle a la velocidad. Motociclistas, respetar los límites. Ya sé que lee la carretera, si aquí dice 30, no es que un número bonito para 30, no es que ir a Belmachi de velocidad es 30. Y a usted no lo parten y no se le puede dañar el caminado o lo de diciembre del estreno. Bueno, vamos con noticias. Pero vamos una noticia rica. Uy, claro, Daniela, irá a comer una deliciosa cazuela, como dijo un amigo mío. Tenemos las fotos de los que estuvieron allá en la cazuela de Roger, los que estuvieron comiendo. José, vea, aquí, estamos aquí por usted, dice, porque usted aquí ha promocionado la cazuela de Roger y de verdad que es que sí le echan bastante mariscos. No comen otra parte que es pura sopa, pura crema y mariscos muy poquitos y la mayoría es palmito. No, aquí lleva bastante. Bien, porque va con arroz con coco o arroz de coco, patacón, encocao, aguacate, coscojas de plátano con suero costeño y la granizada también, todo esto por 10 mil pesos. De 10 mil en adelante y pescado delicioso. Ah, vea, sí, pásenlo rápido, Julio Flores, Oscar Mauricio y toda su familia. Mi amigo Carlos Cangrejo y doña Ligia Esther Jaimes con sus amigos y su familia. Este fue el que me dijo Alberto Camacho y María Eugenia, que estuvieron también en la cazuela de Roger. Dijo, José, de verdad que sí, vea, cazuelita. Y yo mañana me voy a comer unos deliciosos langostinos apanados con salsa de ajo. Delicioso en la cazuela de Roger. Vaya usted también, calle 54B, 17B, calle 54, 17B, 39, diagonal, ahí a pasajes de Cometran. O sea, a media cuadrita bajando de la 15 en una cuadra antes de San Andresito. Daniela, ¿con qué vamos? Así está noticia, el atracador Freddy Alberto Celera Ramírez, que con otros dos ratas se le robaron dos millones de pesos a una señora en una moto. A este juez que capturaron con el arma, a este juez que quedó pagando y dio la dirección de los otros dos ratas, los vendió a sus compiches. Coronel Palomino, ¿cómo fue el atrac, cómo fue este dato? Y ahí es parar, requisar, identificar, interrogar, preguntar de dónde viene, para dónde va, qué hace. Un cuestionamiento que nos permite establecer, y ese nerviosismo nos permite develar que en alguna parte de la moto lleva algo y efectivamente en caletada, disculpen la palabra, escondida, estaba esta arma de fuego que fue hallada a un ciudadano que se movilizaba en moto. Estamos en la evidencia si ya habría pertenecido o habría generado alguna fe. En Tattoo Royal, en donde queda en la calle 45 Primera Occidente Campo Hermoso, vea, ahí está la bella Laurita Campos con el, le regla el tono que desea, le pone las pestañas punto a punto. ¿Qué más le hace Laurita Campos? Se le hace el diseño de cejas, que sea de acuerdo con su personalidad, ¿no? Las extensiones de las pestañas también se las colocan. El manicure, pedicure, uñas semipermanentes o permanentes. Y también, bueno, todo lo hace Laurita Campos Peluquería, le hace spa facial para que usted tenga una piel bonita, le hace el diseño de barba y de corte de cabello. También le hace el corte de cabello para niños, para niños y para adultos, si va de parte de impacto, el corte vale 7 mil pesos. Le hace queratina Botox, o sea, una queratina que le arregla el cabello, lo mantiene liso para que usted no la tenga que estar mechoneando cada vez, que la peinen o que la cepillen. Vaya donde Laura Campos Peluquería. Daniel, ¿cómo estamos de redes sociales? ¿Cómo estamos de compartir y de comentarios? Los que se acercan al premio, Luis Alberto Camargo, Zaret Castellanos, Camilo Vargas, Orlando Jatán, María Solano, Luis Ernesto Vallen y Betty Barragán. Y los que comentan, ¿qué dicen? Nos saluda Wilson Portillo, programazo desde Coaviconza, Diego Silva, saludo motero desde Campohermoso y Ruth Bayona desde Ocaña. Bien, Ruth Bayona y por supuesto el patrullero de impacto, Freddy Márquez Amaya, que también está en la sintonía. Esa noticia es en Bucaramanga, en el Parque de los Niños, en la parte de arriba por la 27, está el famoso clavijero del Tiple. Ahí mismo al lado del Parque de los Niños del clavijero del Tiple hay una tapa de alcantarilla. Con las lluvias, no se sabe qué fue lo que pasó, rebosó la tapa de alcantarilla, ya son aguas hervidas y también aguas negras, que caen, no se sabe si de la clínica o de algún lado. Lo que pasa es que en el campo, en el Parque de los Niños, hay una pichera terrible. Oiga, y los niños pisan eso, se llegan a enfermar. ¿Qué? Niños pobres, por Dios. Señores de la EMPAS, ustedes no nos están regalando nada. Trabajen, no sean acabacalzones, vagos, hagan lo que tienen que hacer, no joda. ¿Desde cuándo? Hace cuatro días, cuatro días, les reportaron a la EMPAS que arreglaran esta tapa de alcantarilla y que pusieran en el camión Bacur y nada. Por eso, mi amigo Vladimir Gómez Pájaro grabó esta denuncia. En este momento voy a hacerle un video sobre una problemática que hay aquí en el Parque de los Niños. Estos son los juegos de los niños. Estos son los juegos de los bebés. Y aquí en este momento, esta agua que se debe bajar son aguas negras, fétidas, que atraviesan la mitad del parque porque resulta que hay un daño arriba al lado del clavijero. Hay un depósito de aguas negras que se acumula ahí y cuando llueve, eso brota y esa agua sale a relucir aquí al parque. Los niños les toca abolecer ese olor fétido. La problemática creo que es de EMPAS que es el que debe traer el vector para que desalojen ese depósito que queda arriba en el clavijero. Atraviesa todo el parque de los niños. Ahí les dejo esa perlita. Para que usted disfrute de la rumba, si tiene una familiar que cumplió años o que va a cumplir años, vaya, llévelo para que le salga gratis y le regalen la torta porque hay torta para todos los invitados en la discoteca del Venado. ¿En dónde queda? En la carrera 33, 37, 45. Mi amigo Ferchito de la discoteca del Venado los atiende siempre pendiente a recibirlos. ¿Tenemos algo más, Daniela? Bueno, vamos entonces con noticias. Noticias que son en Ocaña. Mira este rata. ¿Cómo se llama este rata? Se llama Juan Sebastián Bergel. ¿Qué hizo este rata? Este rata se robó un pocotón de bultos de cemento y una máquina, ¿cómo es? Bueno, una herramienta eléctrica. Se robó una pulidora en un local comercial o en una ferretería. Lo capturaron días atrás. Había estado también en el mismo local otra cantidad y lo denunciaron y por fin lo capturaron. Lo pusieron a buen recaudo y además le figura una condena por el delito de violencia intrafamiliar. Es grechudo. Mínimo es gay porque vea, tiene las mechas y es cobarde que le pega a las mujeres. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque. Domicilios al 685 1588. Los esperamos. En la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis. Además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía. Óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores. ¿Qué me decía ahora sí Daniela? ¿Le escucho? Bueno, claro que vamos a hablar porque vamos a decirles a ustedes que los que me están escribiendo al Facebook con mensajes privados y al WhatsApp que por quien José díganos qué candidato vamos a votar a la alcaldía por cuál a la gobernación por cuál al consejo. Primero que todo en el nombre del Dios Todopoderoso les doy muchas gracias por esa confianza que tienen en mí. Yo estoy ya analizando hojas de vida tanto en Florida Blanca como en Piedecuesta como en Girón no solamente analizando la hoja de vida mirando los antecedentes también sino mirando los programas las propuestas que tienen para gobernar y me han llamado la atención un candidato en Piedecuesta uno en Florida y en Girón todavía estoy indeciso en Bucaramanga estoy indeciso entre dos entre dos candidatos pero falta mirar qué propone para los motociclistas porque no nos hemos reunido para mirar qué es lo que propone porque no le he visto nada en su programa de gobierno. Sin embargo pues yo ya tengo algunas decisiones para lo que es Consejo y Asamblea del Departamento de Santander Consejo Bucaramanga y Asamblea del Departamento y también Consejo de Florida y Consejo de Girón ya tengo unos candidatos pero yo los invito para que esté en esta publicidad política pagada para que voten este 27 de octubre por el número 17 de la casita de Lady Rincón. Lady Cáceres al Consejo de Bucaramanga ¡Arriba! Hola, soy Lady Cáceres soy una candidata al Consejo de Bucaramanga soy empresaria del sector de la gastronomía y la mensajería de la Concordia soy una mujer dedicada con mucho amor en todo lo que hago en esta administración nos han olvidado como comerciantes empresarios estudiantes quiero ser su concejal quiero ser esa mano amiga que está en el Consejo de Bucaramanga para representarlos a ustedes ¡Es todo un hecho! Marca la casita y el 17 por Lady Cáceres ¡Qué gran proyecto! Queremos todos y bien la vida los humangueses lo merecemos ese compromiso es un gran trabajo Marca la casita y el 17 Hola, soy Lady Cáceres candidata al Consejo de Bucaramanga por la defensa de la vivienda marque la casita y el número 17 Vamos, bien estamos estrenándolo pero me parece muy largo hay que cortarlo en dos pedazos esta noticia es en el Zulia norte de Santander ¿Qué pasó? pues los policías de tránsito le hicieron el pare a un vehículo a un camión en ese camión cuando le hicieron el pare empezaron a requisarlo llevaba supuestamente una encomienda y eso no era encomienda sino era lo que llevaba este guerrillero no se sabe si era de los pelusos o de la LR está empezando a verificar llevaba cualquier cantidad de munición el puente el puesto de control fue el que quedaban saliendo de Cúcuta antes de llegar al Zulia después del río Zulia después del puente del río Zulia ahí fue donde encontraron dos mil cartuchos de nueve milímetros y cincuenta camisetas militares camufladas con víveres y abarrotes además entre víveres y abarrotes la carrocería de ese camión que iba solito ese era el guancho coronel Palomino ¿cómo fue que se dio esta captura? adelante los cinco con la actividad importante de riquiza de verificación de mercancías se incauta algo más de dos mil cartuchos nueve milímetros y una gran cantidad de camisetas de uso privativo esto pues nos llama la atención y seguimos con el proceso investigativo es importante generar una gran operación por parte de tránsito los mal llamados piques realizados los días los días jueves donde ponen en riesgo la vida de terceros se logra la inmovilización de 16 vehículos 16 motocicletas esto generando tranquilidad a los ciudadanos que viven en el corredor donde utilizan estos legales ¿cómo fue que se dio esa situación con los piques? ¿cómo fue que en Cúcuta si están atacando a los ñeros que andan en moto y que ponen en riesgo la vida de otros conductores y la de ellos mismos porque se comen los semáforos hacen giros prohibidos se meten en contravía se saltan los separadores aquí en Bucaramanga la policía de tránsito si hace algo pero no suficiente no hay encerrona usted escucha 200, 300 motociclistas ñeros que no llevan la moto con espejo ni la llevan con luces ni la llevan a muchas la llevan sin placa en fin usted ve motos armadas y esas motos de quién son adivinen la mayoría de esas motos son de los ñeros que les venden droga a domicilio a los jíbaros entonces ¿por qué no actúan como actúa la policía metropolitana de Cúcuta? mire ¿cuántas motos amanecieron en los patios? 16 vamos como le dije inicialmente a realizar ese procedimiento con lo que tiene que ver los piques ilegales acá en Cúcuta se dirigía en ese plan que han dado en esa encerrona con tanquetas también que llevaban adelante con grúas les hicieron cierre de la vía sin embargo de los 200 motociclistas algunos se les saltaron por los separadores otros se metieron en contravía y no pudieron localizarlos no pudieron alcanzarlos aquí uno corría porque parecía que tenía el pecado pero a ese también lo capturaron y a estos otros fueron 16 motos adelante hasta donde están en las grúas con las ñeritas y los ñeritos ve ahí motos todo esto lo llevaba la policía bien cerquita son de los que se escapan y se creen chachos se creen los duros y en general más que señor comandante su comandante de la policía metropolitana esperamos que aquí hagan eso también porque muchos de esos ñeros son de los jíbaros son ratas que tienen la moto sin papeles parte de motos robadas o sea arman una moto con un chasis de una moto con el cojín de otra con las luces de otra y en fin así arman una moto la mayoría son motos que son hechizas son robadas entonces necesitamos que también aquí señor comandante de la policía de tránsito capitán Jonathan Calderón hay que hacer operativos aquí en Serrona nada que con dos o tres motos de policía y en un puesto de control nada hay que meterle por ambos lados y cerrarle ambas vías porque se meten en contravía y se botan con el separador y se comen los semáforos hay que hacer eso porque los motociclistas de bien estamos mamados de que esa gente ñeros que por culpa de ellos es que cuando hacen los operativos aquí cogen a los más pendejos entonces a quienes a que va a recoger su esposa a la clínica y da de casualidad de que él va por donde pasaron los ñeros y por donde está el puesto de control y ahí viene a quienes cogen a los que van a recoger a la esposa a los que están trabajando o a los que van para la casita y no a los ñeros hay que hacer un trabajo bien bueno aquí por eso culpa de ellos es que nos están jodidos nos tienen jodidos y han jodido a mucha gente vamos con noticias noticias que es en Popayán mire en Popayán y en toda Colombia aquí es el coronel el comandante de la policía metropolitana en Popayán quien le pide a la gente que antes de arrendar una casa que por favor diga demuéstreme la cédula a la persona que se la va a arrendar usted lo escogió le miró los antecedentes le miró la capacidad de pago pero présteme la cédula señores de la policía gámenme el favor este número de cédula si tiene antecedentes no la arrende porque muchos de esos de los que arrendan las casas las casas o los locales o las piezas son para guardar droga o se ven comprometidos en guardar cosas robadas o es un rata y sabine que cuando le cae la fiscalía le mete la instricción de domine a la casa de alguien que no tiene la culpa todo porque no miró los antecedentes de quien la persona que le estaban arrendando la policía metropolitana de popañana en compañía del grupo de tradición y educación ciudadana y el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lideraron una estrategia que consistió en visitar a los propietarios de los inmuebles que serán arrendados e invitó a la ciudadanía que cada vez que se vaya a arrendar dicha propiedad lo hagan de manera legal y que para mayor seguridad llamen al cuadrante de la jurisdicción para que le soliciten precedentes a los arrendatarios con esta estrategia se busca evitar que los inmuebles arrendados sean utilizados para la comisión de los delitos como la venta de estupefacientes o escondidos de los automotores sueltados Policía Nacional esta campaña también en todos los barrios en todos los sectores en todas las ciudades hace les ofredirles la cédula a la persona y la persona de bien no se vaya a emberrecar por eso el rata si se le va a rechar y entonces ya sabe usted dice no váyase mejor no le arriesgo bien hecho vamos con noticias Daniel Felipe pero antes vámonos a mirar quienes son los que comparten y quienes están comentando quienes comparten José Gamboa Aider Vega Brandon Mayorga Paulita Gutiérrez Lady Rincón La Candidata Patis Pertels Wilman Romero y Carmenza Gómez y quienes están comentando Primo Cáceres Buenas noches Saludos del barrio La Esperanza 2 Belisario Durán Moreno Buena manera de dar las noticias Augusto Martínez Martínez Felicitaciones José Bueno entonces ahora si vamos con otras noticias gracias Dani ahora vamos con esta noticia que es en Cúcuta ah no ya la pasamos en Marraquilla fue capturado un atracador quien es ese atracador veanos que echemos la noticia de 31 años el haber realizado un hurto en un bus de servicio público que contaba con cámara de seguridad se habría convertido en su talón de Aquiles pues a partir de esto pudieron identificarlo y empezaron su búsqueda que dio finalmente con su captura este fin de semana luego de que la policía fuera alertado por la comunidad tras ser visto en una esquina al llegar a hacerle la revisión encontraron que este portaba arma de fuego y a su vez lo identificaron por ser buscado por realizar hurtos a los buses de servicio público el hombre portaba un revólver calibre 38 y a su vez tenía tres cartuchos para la misma al parecer este se encontraba en un paradero de buses y se estaba preparando para cometer otro hurto más decía que era el líder indígena el líder social indígena para que no lo capturara y que no lo podían capturar que no rata rata vamos con esta noticia esta es en donde la ceremonia de ascenso si pasemos a la última la 21 la ceremonia de ascenso de los señores oficiales perdón suboficiales y de nivel ejecutivo de la policía que sucedió en el estadio de Florida Blanca aquí está eso Pedro Pablo Pinzón Esteban José del Carmen Ropero Balagueras Luis Alexander Trillos Gamboa que fue descendido también el intendente jefe muésteme la foto de Gamboa de Trillos Gamboa Daniela y colóquela a un ladito para que hable el general Vázquez Prada sobre lo que fue este ascenso de este nivel ejecutivo aquí está mi amigo el más alto por lo menos es mi amigo Trillos que fue ascendido intendente jefe muy orgullosos porque el reconocimiento con el ascenso de nuestros hombres y mujeres policías en este campo desde el área metropolitana de Bucaramanga es el reconocimiento de toda una sociedad que siente que es su policía la policía nacional de los colombianos la que está contribuyendo a unos logros que transforman realidades una Colombia que ante el mundo se mira diferente puesto de que hay confianza puesto de que no es la narco democracia no es el país inviable sino es ese estado ese país que se vuelve atractivo porque hay modelos de exportación incluyendo esta policía que se referencia por todas las del mundo muy bien general Vázquez Prada felicitaciones y a los nuevos ascendidos y entre ellos hay muchos amigos esta noticia es en Bucaramanga mire estos cuatro ratas unas dos señoras se retiraron plata de un banco se subieron un taxi no pidieron escolta a la policía no, espere un momentico atrás Daniela lo adelanto mucho es cuando ellas sienten que los van siguiendo ya se bajaron del taxi y de una vez nos están siguiendo comentámonos rápido este restaurante para que no lo vayan a atracar y se metieron ellas se bajaron rápidamente y dieron cuenta de los ratas mire mía pero hágale 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 que miren los ratas están encima y córra de mija se metieron corriendo pues los ratas se metieron eran dos motos ya tiene la policía las placas de las motos las características de las motos y los conductores de las motos ahí están listos ya también a los atracadores que vean cómo fue que robaron en la parte de adentro cuando las señoras entraron entraron las señoras corriendo y los ratas detrás de ellas y allá las atracaron y les robaron la plata en ese restaurante que ocurrió en donde fue ese caso discúlpeme voy a tratar de localizarlo eso fue no no me dicen la dirección bueno lo cierto es que se robaron la práctica señoras y señores Daniela Salcedo subió en el control máster de emisión Daniel Felipe tenemos rápidamente los últimos que compartieron y comentaron si es tan amable rapidísimo tenemos los comentarios de Diego Armando Mantilla saludos desde Cajicá Cundinamarca Diego Armando saludos desde Cajicá María Vargas que ojalá este programa nunca se acabe y Esther Acevedo desde Girón compartieron quienes rapidito Daniel quienes compartieron nuevamente Lady Rincón Cáceres Primo Cáceres Wilman Enrique Romero John Jairo Carreño y Edixon Jaimes muy bien a todos los que compartieron Daniela Salcedo en el control máster de emisión Dani en las redes sociales con Carlos Bedoya con el cabo de los páginas del cartel el cartel ni uno de los grupos de WhatsApp también con Carlos Bedoya con Nelson Becerra con todos los amigos que compartieron muchas gracias debe compartir se terminó el noticiero pero debe compartir para que llegue a más personas les iba a pasar lo de la mano otra vez no alcanzamos Daniela no alcanzamos bueno lamentablemente no alcanzamos a pasarle lo de la mona pero además no hubo los suficientes compartidos tampoco no cumplieron feliz noche saludos moteros Dios los bendiga que estén bien que descansen bacano aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira eso es el protagonista entonces nos vemos que estamos a un montón de Gracias.